Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Agenda Unlar. Como siempre, todos los viernes nos encontramos a través de la pantalla de Unlar TV para hacer un repaso de las noticias más importantes y más destacadas. Todo lo que ha dejado la semana lo compartimos en estos minutos. Aprovechamos la ocasión para invitarlos a todos ustedes a que se sumen a la comunidad virtual de Agenda Unlar a través de todas nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Unlar TV. Allí estamos en contacto y comenzamos con las noticias más importantes. La primera tiene que ver con el desarrollo turístico porque el rector de nuestra Casa de Altos Estudios, el doctor Daniel Quiroga, se ha reunido con el ministro de Turismo y Culturas de la provincia, Gustavo Luna. La idea es comenzar a trabajar de manera mancomunada. Claro, es que el Museo de la Unlar es la estación número uno del corredor turístico. Bueno, el segundo encuentro con los equipos técnicos, de colaboradores, asesores, de cara a una firma de un convenio y de una nueva relación que nos vincula plenamente al gobierno de la provincia de La Rioja con el gobierno de la universidad. En los próximos días vamos a tener la fecha cierta de la firma de este convenio. Seguramente lo va a acompañar el gobernador de la provincia porque está entusiasmado con esta relación que tenemos con nuestro rector y con todo su equipo. Y es clave para el desarrollo del arqueoturismo, del paleoturismo y también para que nuestros jóvenes que han egresado y otros que están estudiando estén estimulados de que La Rioja se va a convertir en un destino de jerarquía. Recuerden que la propuesta del ordenamiento nuestro nace a partir de aquí número cero que en el microcentro de la ciudad, para los que nos están viendo o escuchando en otros distintos medios, en otros lugares, está en el microcentro de la ciudad. Es un enorme edificio histórico donde se refleja, donde está la síntesis de toda la potencialidad que tenemos. Ahí se encuentra el kilómetro cero de la ruta de los dinosaurios que refleja en sus partes esqueléticas, digamos, las figuras más importantes como la de los dinosaurios encontrados en la zona de los llanos, los dinosaurios encontrados en el Bermejo, por ejemplo, el Puna Titán, el Gigante de la Puna o el Bravasaurio en la zona de la Puna Brava, donde también se refleja en esa estación del kilómetro cero las seis estaciones que tiene la provincia. La 1 es aquí en la universidad, donde se encuentra el Río Janosaurio, por ejemplo, que es una de las bebés de Tecnópolis, que tiene una visitación que se encuentra de miles por fines de semana y, bueno, nosotros estamos obligados a ponerlo a disposición de los turistas que lleguen aquí a la rioja. Y en cuanto a lo arqueológico, vamos a inaugurar en los próximos días la Sala de los Pueblos Originarios, que también tiene como estación uno la Universidad Nacional. La evaluación es muy positiva. Yo agradezco enormemente la presencia del señor ministro en la segunda reunión y la propuesta del gobernador a través de él. Yo vuelvo a insistir en este momento en tres puntos que creo que son centrales para mi gestión. Un punto es abrir la universidad a la comunidad. Esta apertura de la universidad encuentra en esta propuesta del señor ministro un hecho concreto para poder hacerlo. El segundo eje es trabajar en conjunto e integrado con el gobierno de la provincia de La Rioja. Y el tercer eje, que yo siempre insisto, es centrarlo todo en lo académico. El museo, nuestro museo, es un espacio académico. Es un espacio de enseñanza-aprendizaje donde acuden nuestros estudiantes de las carreras afines y nuestros graduados. Es un espacio de investigación y también es un espacio de extensión. Tener la universidad abierta los fines de semana y durante toda la semana para colegios, fines de semana para los turistas, en un trabajo conjunto con una refuncionalización del museo adecuado a los criterios actuales, ¿no es cierto?, del arqueoturismo y de los pueblos originarios. Significa para la universidad un estímulo importante, significa un flujo de personas que recorran la universidad y que se abre esa universidad conectado con el resto de la ciudad y de la provincia. Y seguimos nosotros con más información y aprovechamos la ocasión para enviarles un saludo a ellos que han estado festejando su día y también el Día de la Ingeniería. Un cariño para todos los ingenieros e ingenieras de nuestra Casa de Altos Estudios y por tal motivo hemos dialogado con el decano del Departamento de Ciencias Aplicadas, el ingeniero Luis Oviedo, esto nos decía. Aprovechar lo que fue ya en el mes de junio, que fue el Día de la Ingeniería, que es el 6 de junio, y el 16, que es el Día del Ingeniero Argentino. Así que en ese tiempo, en esa temporalidad, empezamos con actividades de visualizar el Día de la Ingeniería, que un poco nuestro departamento empieza ya con una mirada de decir, destacar a cada una de las calles del departamento y que empieza a visualizarse nuestra gente, que salgan las fotos de nuestros estudiantes, que salgan fotos de nuestros docentes. Y hoy han surgido mucho las ingenierías en las áreas de las informáticas, han surgido mucho las ingenierías de procesos, las ingenierías mecatrónicas, que de alguna manera han ido, digamos, modificando esa matriz que era original, que eran de las ingenierías civiles, de las ingenierías agronómicas, de las agropecuarias. Y hoy la dinámica que necesitan las empresas a nivel nacional, regional, nacional y mundial, implica que un ingeniero no tan solo esté actualizado con sus planes de estudio, con lo que es el entorno, con la yaíz productiva que tiene su provincia, sino esta gran proyección que hay de lo que es la globalización, influye mucho en lo que es el desarrollo y el estudio de las ingenierías. Y en otro tramo de la charla con el decano Oviedo, él nos cuenta detalles sobre la acreditación de la carrera de ingeniería, está enmarcada en el artículo 43, y también cómo están trabajando en la inserción laboral de los estudiantes avanzados y también de los graduados. Nosotros ahora entramos en proceso de acreditación de las calles de ingeniería y eso implica revisión desde el plan de estudio, que ya implica que se tengan en cuenta actividades reservadas, porque a partir de que las calleras de ingeniería, la mayoría están dentro de lo que es la ley de educación superior, en el artículo 43 como calleras de riesgo, que implica que puede haber, digamos, el riesgo hacia la población o riesgo de aquellos que consumen un producto que se elabora a partir del desarrollo profesional. Todo eso ha ido de alguna manera que las calleras se vayan mejorando y se vayan focalizando, digamos, en lo que es la pertinencia de cada profesional. Nosotros acá tenemos la ingeniería agroindustrial, ingeniería en alimentos, ingeniería industrial, ingeniería civil, ahí tenemos la ingeniería agropecuaria, digamos, en Chepe, la ingeniería en recursos llenadores naturales para zonas áridas en Chamical, también tenemos alimentos en Laimogasta, agroindustrial en Villa Unión, así que, bueno, aparte de eso están las ingenierías de minas, también es el que es muy importante, geología, así que también ingeniería agronómica acá en Capital. Es decir, tenemos una oferta de nueve calleras. En las calleras del departamento tenemos la suerte de que todos los chicos ya en cuarto o quinto año ya están con sus prácticas profesionales cumplidas, están en periodos de tesis, pero ya están trabajando. Lo que hemos logrado con respecto a años anteriores es que directamente el alumno en su momento se incorporaba en la faz productiva y después era muy difícil que vuelva. Entonces, hoy con la dinámica que tiene la virtualidad, la globalización, las nuevas herramientas de gestión, eso se ha simplificado un poco. Y otro, digamos, el apuntalamiento del aula en este caso y de las calles del departamento con las empresas a las cuales se firma convenio de un seguimiento constante del estudiante. Entonces, si se quiere, hay un margen que la universidad establece ya con las empresas de esta forma. Es decir, nosotros queremos que a vos te sirva un profesional y no alguien que quedó a la mitad del camino. Y con un buen número de empresas privadas, asociaciones civiles y ONG se ha reunido el rector Daniel Quiroga, la vicerectora María del Carmen Corzo y las referentes de la red de trabajo UNLAR, bueno, justamente para seguir insertando estudiantes avanzados y graduados en los distintos campos laborales. Compartimos el informe de nuestro compañero Francisco. El rector Daniel Quiroga y la vicerectora María del Carmen Corzo estuvieron participando de la reunión con la red de trabajo UNLAR en la que participaron distintas organizaciones y empresas vinculadas. En este sentido, el rector Daniel Quiroga remarcó que el objetivo de la reunión fue escuchar las experiencias y las respuestas con respecto a los graduados que cada empresa tuvo. También indicó que trajeron números significativos de la cantidad de graduados que han quedado efectivos en cada empresa. Por último, las firmas participantes como Edelar, Andina o Cerro de los Llanos manifestaron que quieren acercar la realidad del mercado laboral a la universidad para seguir formando profesionales. Dígote, ¿qué estás haciendo? Mirá, tomate un descanso. Ese videojuego me lo hizo César. Mi videojuego. Vamos a jugar ahí. Vos sos el personaje que está para acá. Ah, buenísimo. Yo también quiero aprender. Voy a ir al taller de César que nos va a estar dictando el día miércoles. Sí, nosotros somos la comunidad de desarrolladores de videojuegos de La Rioja, que somos un grupo de desarrolladores de juegos independientes que, bueno, creamos nuestros juegos, programamos, publicitamos, lo hacemos todos nosotros. Sí, estamos planeando un ciclo entero. Lo que me dedico yo es especialmente una charla que se va a dar el miércoles que viene de cómo introducirse en la industria de los videojuegos. Primeramente está dirigida a cualquier persona que le interese el tema y puntualmente, como nosotros estamos organizando esto junto con la Escuela de Informática de la Universidad, es para gente que está estudiando en carreras técnicas. Esperamos, bueno, poder encontrar gente que esté interesada en el tema y conocer cuáles son sus necesidades. Nosotros como comunidad, nuestro objetivo es apoyarlos en cualquier necesidad que puedan llegar a tener y generar este diálogo, esta relación con los posibles desarrolladores de acá de La Rioja y la gente que ya está trabajando en la industria. Es el miércoles 29 en el Arfiteatro E de acá de la UNLAR, de 9 a 2. Y llegamos al final de este capítulo de Agenda UNLAR. Como siempre, hecha la invitación para todos ustedes a que puedan revisar todos los contenidos que nosotros vamos cargando a través de nuestro canal de YouTube. Hoy se estrena el tercer capítulo de Se Hace Camino al Viajar con Lucho, con Laura y también nuestros otros contenidos. Está On Demand y también los nuevos capítulos de género urbano. Amigos, ha sido un gusto enorme. Nosotros nos encontramos el próximo viernes. Esto fue Agenda UNLAR, eso que necesitaba saber.